Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video ¡Gimperes para ustedes, su cariño! Quiero ver a la gente de Cañar, ¿dónde está la gente de Cañar? ¡La gente de Choroclaste! ¿Y el resto de dónde son? ¡Vamos a verlo más adentro! ¡Hasta no alcanzarte a ver, a mi silla es un lado! ¡Hasta no alcanzarte a ver, a mi silla es un lado! ¡Y el corazón me traerá, qué destino te darás! ¡Habilitarte verdad, ya no podrás perder! ¡El corazón me traerá, qué destino te darás! ¡Habilitat! ¡Piebre dos, pie de atrás! ¡A verlo primero, parejita! ¡Eso si vamos a ver los más adentro en esta noche! ¡Vamos a ver si regalamos al otro caído! ¡Eso! ¡Vamos a ver los más adentro! ¡Los más adentro! ¡Eso si vamos bailando, mi bonito! ¡Arriba las pulguitas, venga los más adentro lo que están chupando! ¡A ver dónde están los que están chupando en este frío! ¡No cae nada mal, verdad! ¡Eso, con las bolas arriba! ¡Hey! Seguirá el gavián, solo quiere recorrer Y aunque te lo acuerdes con mi, y aunque llores con mi Alistás que verás, ya no podrás perder Y aunque te lo acuerdes con mi, y aunque llores con mi Alistás que verás, ya no podrás perder Ya no podrás perder A ver, vamos a ver, vamos sumando esto Vamos sumando las orejitas más aler A la gente del fondo, a ver, a la gente del fondo Si nos asomamos un poquito más acá Eso, vamos haciendo el trono del calor, hermano, ya ¡Rengo! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Así de bonito! ¡Eso es! ¡Los pasaneros! ¡Pis señor! ¡Dame la vuelta! ¡Ay, qué rico! ¡Eso está más de listo! ¡Eso! ¡Con las pernitas! ¡Con las pernitas! ¡Eso! Al cuartito de amargo, sobre un arañero y un pañío Al cuartito de amargo, sobre un arañero y un pañío Yo los tiempos, yo los tiempos, yo los tiempos ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué me dio! ¡Ya los tiempos de ayer! ¡Ya no creo que volverá! ¡Ya no creo que volverá! ¡Ya no creo que volverá! ¡Qué pena! ¡Qué me dio! ¡Eso! ¡ någon sense! ¡Qué pena! ¡Qué me dio! Te acuerdas de mí, y aunque llores por mí Tan limpias que bravas, ya no puedo excluir ¡Arriba los barceleres! ¡Eso! Seguirá el gavián, solo quiere recorrer Seguirá el gavián, solo quiere recorrer Que aunque te acuerdas de mí, y aunque llores por mí Tan limpias que bravas, ya no puedo excluir Que aunque te acuerdas de mí, y aunque llores por mí Tan limpias que bravas, ya no puedo excluir ¡Vamos a ver lo que quieres seguir chupando gratis esta noche! ¡Hace la mano! ¡Una damita! ¡Ves una damita que quieras chupar entre! ¡Ven, espérense con gallo! ¡Ven! ¡No demoro mucho! ¡Eso sí! Que te acuerdas de mí, y aunque llores por mí Tan limpias que bravas, ya no puedo excluir ¡Eso! ¡Vamos a ver lo más alegres! ¡Lo más alegres! ¡Toma rápido! ¡Fuera figura! ¡Eso! ¡Vamos a ver cantando un poquito con las palmitas adiós! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Hobres y mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Los que matan en casa! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Los que matan en casa! ¡Los que vчики por aquí! ¡H�로 queran las garritas! ¡Eso! ¡Los que matan en casa! 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 ¡ Schools ven todos tres con salpitos! ¡Ah! ¡Los que matan en casa! ¡Los que matan en casa! Eso que me da, aborrecido no serás, tarde o temprano llorarás, tarde o temprano llorarás Arrepentido no serás, arrepentido no serás, quien te tomó Eso, así bien bonito, una parejita, una parejita, eso Dando la vuelta, dando la vuelta, como anoche, como anoche, eso Por el estrés que me da, aborrecido no serás, tarde o temprano llorarás, tarde o temprano llorarás Arrepentido no serás, arrepentido no serás, quien te tomó ¿Y a dónde será el primer disco? A ver Vamos a ver, creo que para todos, para todos Venga la vida, aborrecido no serás, vamos a ver regalando uno por uno Vamos a ver los bailes, no serás, eso, para mi gente, con cariño ¿Dónde está la gente enamorada? Dos Sigue fingiendo Lolita, sigue fingiendo Lolita Subiendo esto en mi corazón, subiendo esto en mi corazón Quien te tomó ¡Ay, qué rico! ¡Sí, señor! Por el estrés que me das, aborrecido no serás, tarde o temprano llorarás, tarde o temprano llorarás Arrepentido no serás, arrepentido no serás, tarde o temprano llorarás Por el estrés que me das, aborrecido no serás, tarde o temprano llorarás, tarde o temprano llorarás, Arrepentido no serás, arrepentido volverás, arrepentido volverás Quien te tomó Para que los dos se me engañen Bien bonito, bien bonito ¡Sí, señor! ¡Vamos a la vueltita otra vez! ¡Otra vez y otra vez! ¿Dónde están los amigos del centro parroquial de Chorocoste? ¡A ver, quiero ver a la gente de Chorocoste! ¿Dónde está la gente de Chorocoste? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos los hombres y las mujeres! ¿Dónde están los hombres? Los hombres, solamente los hombres. ¡Arriba las manos los hombres! Los hombres banderinas. Bueno, para quitar un poquito el frío. ¿Dónde están las mujeres? ¡Así que meten la mano al bolsillo del hombre cuando está borracho! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! Estos labios colorados, ¿a quién están besando? Estos labios colorados, ¿a quién están besando? ¡Como no es cosa que acaba, quieres seguir bailando! ¡Como no es cosa que acaba, quieres seguir bailando! ¡Con cariño! ¡Con cariño! Haciendo trencito, vamos a ver si hacemos el trencito más largo en la noche El trencito más largo Eso, vamos a ver si nos colamos todos en el trencito Eso sí, vamos a ver si nos colamos todos Los del centro barroquial de Choracote ¿A quién estarán besando? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? Como nuestra cosa que acaba Quieres seguir bailando Como nuestra cosa que acaba Quieres seguir bailando ¡Ay, qué rico! Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Yo quisiera retratarte en la palma de mi mano Cada vez que yo me acuerde cantar la mano y besarte Cada vez que yo me acuerde cantar la mano y besarte ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esa es alegría! ¡Qué bonito, qué 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 Vamos a ver si chupamos. ¿Dónde está la gente chupadora? La gente chupadora. Arriba las manos. Vamos a regalar a lo que hemos traído por acá. Y esto va a multar aquí. Vamos a ver a los más alegres. ¡Ay, qué rico! ¿Dónde está otra parejita alegre? Vamos a ver. Otra parejita de por allá. ¡Eso! ¿Dónde está la gente del fondo? La gente del fondo. Arriba las manos. ¡Sí, señor! Arriba las manos. ¡Eso, sí! ¡Bien bonito! Agüita cristalina voy a beber Para calmar las penas de mal querer Agüita cristalina voy a beber Para calmar las penas de mal querer Nunca se dice desaguar no hay de beber Si no está limpia la voy a dejarla correr Nunca se dice desaguar no hay de beber Si no está limpia la voy a dejarla correr Si no la vas a beber Si no la vas a beber Si no la vas a beber Deja la correr Porque una colombina quiere mi amor Le voy a entregar todo mi corazón Con amor verdadero hasta morir Le voy a entregar todo mi corazón Con amor verdadero hasta morir Es así Dándose la vueltita ¿Dónde está la gente enamorada? Con esos oditos Todos estamos enamorados de esta noche Todos los días por supuesto ¿No es cierto? Hay que estar enamorados Para poder vivir ¡Vámonos la vuelta! ¡Rico! Es así El sentimiento es eso Cuidado caerse Cuidado caerse Para ver emociones internacional La marca del éxito ¡Vámonos la vuelta! ¡Gózalo! ¡Sabor! ¡Sin señor! ¡Es así! ¡Otro ahí sí nomás! Para toda mi gente de Choroconte Para que lo vea bien bonito Y con todo el sentimiento Para toda mi gente ausente En todo el mundo Todos los estados que tienen familiares En Estados Unidos Los que tienen en España Y los que tienen en Alemania ¡Arriba las manos! ¡Adiós! ¡Adiós! La tierra La tierra Me senté a escribir Me senté a escribir Y al firmar tu nombre Me puse a llorar Y al firmar tu nombre Me puse a llorar ¡Ay! ¡Ay! Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Eso es, ¿dónde está la primera? La primera del trencito, a ver, ¿dónde está la primera del trencito? La primera del trencito es No sé yo, no sé yo, no existe una flor, no existe una flor Pero así me dejas, me muero de amor Pero así me dejas, me muero de amor Ay, 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 ay Me muero de amor, me muero de amor, me muero de amor Es así, bien bonito, bien bonito, zapateadito Para toda mi gente, el centro parroquial de Chorocote Muchas gracias por confiar una vez más Yo lo pague con todo el cariño ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Arriba, arriba! ¡Amba compañeros! ¡Vamos a bailar más rapidito! ¡Con tabúr! Y para que le baila toda mi gente de Cañar Toda la gente de Chorocote ¿Dónde está la gente de Ayubilán? ¿Dónde está la gente de Roderillo? Esa, sí bailará, vea, bailará Esa, sí bailará, estás, sí, estás, es, sí, va Esa, es la que manda en casa ¡Dándose la vuelta! El arco de mil hongas parece un jardín de flores El arco de mil hongas parece un jardín de flores Reventador con tráficos, trapitos de mil flores Reventador con trapitos, trapitos de mil flores Para que lo goce sin burrito ¡Sí, señor! Que se vendan, que se vendan las haciendas de mi ciudad Que se vendan, que se vendan las haciendas de mi ciudad Para ser los funerales de mi difunta mandorla Para ser los funerales de mi difunta mandorla ¡Eso es! ¡No se me deje! ¡Vamos a seguir gozando! ¿Dónde está la gente del centro? ¡Parrotea la ver! ¿Dónde está la gente del centro? ¡Arriba las manos! Por aquí nos dijeron que era más de 40 Solo parece 5 ¡No se me deje de eso! ¡Arriba las manos! ¡Todos los de Chorocote! ¡Eso! Que estamos de fiesta ¡Eso es! Tomar agulito para el frío ¡No hay! ¿Dónde están los friostes? ¿Dónde están los friostes? El ajo de mi hogar parece un jardín de flores Remendado con trapitos, trapitos de mil colores Remendado con trapitos, trapitos de mil colores Haciendo bombita, para allá al público también ¡Ay, qué rico! El venta y que se vendan las haciendas de mi suegra El venta y que se vendan las haciendas de mi suegra Para ser los humedales de mi difunta bandola 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 ¡Alto para que gocen con cariño! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Vámonos a ver los mazaleres, las palmas arriba! ¡Las palmas arriba, los mazaleres! ¡Los mazaleres, las palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Papos de ahí también! ¡Mi gente se enfoque con todo el cariño! ¡Bien bonito, bien bonito, bien bonito! ¡Si! ¡Si alguien se enfoque con todo el cariño! ¡Si alguien se enfoque con todo el cariño! ¡Con todo el cariño! ¡Si alguien se enfoque con todo el cariño! ¡Si alguien se enfoque con todo el cariño! ¡Muorthamente! ¡No filing con todos los mazaleres de mi只是! ¡Muorthamente disfrutar! ¡Basamanta! ¡Qué bonita es así! Un dollo juega, hay un besito Un dollo juega, hay un besito No llorarás Si cuando en vida, si cuando en vida Me odiarás Si cuando en vida, si cuando en vida Me odiarás ¡Basamantamos! Cuando me viene, hay un besito Cuando me viene, hay un besito Me odiaré Llorando triste, pasando el tiempo Me has de olvidar Llorando triste, pasando el tiempo Me has de olvidar Es así Es de la alta ¡Vamos a ver si te lo eres! ¡Vamos a ver si te lo eres! ¡A ver! Las formas de arriba ¡Homens y mujeres! Cuando entorno arriba Las formas de arriba Las formas de arriba Las formas de arriba Cómo en vida El fondo arriba Bato arriba ¡Dónde allí tu eres! El torcote ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si te lo eres! ¡Vamos a ver si te lo eres! ¡A ver si te lo espero! ¡Todo en la caja de Toracote! de la noche, ya que primero salió a bailar, ya lo vamos tranquila con esto, ¿ya? ¡Eso es bien bonito! ¡Jujarino! ¡No lo hizo, macho! ¡Ya se llevó a alguien! ¡Y lo van agarrando por favor! ¡Jujarino! ¡Venganito! 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 ¡Sacemos del niño! ¡Sacemos de despedida también! ¡Vengan a la orejera que se quiera así! ¡Venganito! ¡Venganito! Como quisieras seguir tu juez, seguir tu paso por donde va a entrar Como quisiera, segui tus pasos, segui tus pasos, corto mi pares ya En mi quisiera, con mi peculia, con mi sabía, dígate mi alma En mi quisiera, con mi peculia, con mi sabía, dígate mi alma Como quisiera, con mis manos, tus labios rojos, de su vista Como quisiera, con mis manos, tus labios rojos, de su vista Que nadie se vende, que nadie se abrace, cuando no es paciente, sin la bonita Que nadie se vende, que nadie se abrace, cuando no es paciente, sin la bonita Que nadie se vende, que nadie se abrí, que nadie se abrace, cuando no es paciente ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no te mi bonito es así No te sabrá la vida, no te sabrá la vida Diga, no te chicas A tu vida me saqué, tú que me despreció A tu vida me saqué, tú que me despreció Para que no te digas, venas de mi corazón Para que no te digas, venas de mi corazón Bota las freitas, venas de mi corazón Perdona las freitas, venas de mi corazón La unidad mensajera de mi abenico el sol ¡Eso, tío, bonito! ¡Eso, tío, bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver esta abenica! ¡Eso! ¡No te deja! ¡No te deja! ¡Hombre, yo ves! ¡Eso estaba volando por las cumbres de ñaña! ¡Eso estaba volando por las cumbres de ñaña! ¡Polomita mensajera de tu nombre de las ñaña! ¡Polomita mensajera de tu nombre de las ñaña! ¡Eso no te deja! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay caramba, poqueta y cariño, ay caramba, que era lo que trae y china, ay caramba, poqueta y cariño, ay caramba, para volver los cachos, caramba, tengo días de la fiesta, ay caramba, para volver los cachos, caramba, tengo días de la fiesta, ay caramba. ¡Una la mitad por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Eso, vio la mano! ¡Sí, señor! ¡Eso, sí, me lo he visto! ¡A la otra domita! ¡A la otra domita! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡No tengo miedo! ¡No tengo vergüenza! ¡Y me acabo de ir a ver! ¡Venganme! 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 ¡Eso es! Pa' que nos vamos a ver En un grito los dos, ay caramba Nos podemos despegar, ay caramba En un grito los dos, ay caramba Nos podemos despegar, ay caramba Tu forma de despegar, ay caramba Yo toqué a sus llamadas, ay caramba Tu forma de despegar, ay caramba Yo toqué a sus llamadas, ay caramba es todo lo que pasó en amor y todo lo que se quita en el árbol vamos a ver a los hermanos ¡Nuñecita sopita! 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 Todas las mujeres están bonitas, todas las mujeres están bonitas Arriba la mano a las mujeres Todas las mujeres, arriba la mano Vamos a hacer un semilla para todas las mujeres bonitas Vamos a hacer un semilla para todas las mujeres bonitas Abro! A 예 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! 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 Como un capullo de rosa Mi niña, eres preciosa Con esto que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la isla Producciones Bryan Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video Producciones Bryan Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Bryan Record Internacional Estará comandando tu fiesta Punto del desarrollo Estará con el desarrollo El bloqueo El bloqueo Recuerda Un lado Derecho Hemos